¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de lo que tenemos por delante en los próximos 14 días, como hacemos habitualmente, como para ir mirando las perspectivas de lo que puede llegar a ser la evolución de las lluvias a lo largo de estas próximas dos semanas. Y lo primero que vamos a mirar es el acumulado total de los próximos 7 días, en lo cual tenemos que aclarar algunas cuestiones. Por ejemplo, en la zona central solo queda la jornada de mañana. Mañana con precipitaciones, lluvias, chaparrones y tormentas que van a estar involucrando a toda la zona pampeana. Pero una vez que pasemos la jornada del miércoles, ya empezamos a tener condiciones de total estabilidad. Centro y sur del país con tiempo totalmente estable desde el jueves en adelante. En cambio, en la parte norte tenemos al revés. Miércoles todavía con tiempo estable y muy caluroso. Jueves, con la llegada de las lluvias y tormentas, y recién el viernes vamos a tener condiciones de estabilidad. Con lo cual, todo este mapa que están viendo, y especialmente zona central y norte argentino, se va a estar desarrollando en las próximas 48 horas, porque tenemos miércoles para la zona central, jueves para la parte norte del país. Y después limpia y ya vamos a tener un periodo de unos 6 o 7 días con tiempo estable en la mayor parte del país. En la parte sur tenemos algo de actividad, Santa Cruz, Chubut, algo en Tierra del Fuego y las Malvinas, algo también ubicado sobre Río Negro, Neuquén, en toda la zona cordillera. Pero cuando vamos a la zona central, todo lo que estamos viendo es lo que va a ocurrir mañana, en particular Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y gran parte de Uruguay. Cuando vamos hacia el norte, esto va a estar ocurriendo fundamentalmente el día viernes, con la llegada de las lluvias y tormentas, descenso térmico, rotación del viento en el sector sur, y algunos acumulados muy importantes, como el de corrientes, como el de emisiones, en menor medida Chaco y norte de la provincia de Santa Fe, pero no dejan de ser significativos. Así que para tener en cuenta estas lluvias y tormentas de variedad de intensidad, que insisto, van a estar jueves para la zona norte y el día miércoles para la franja central, y ya después, a partir del viernes en adelante, condiciones de total estabilidad para todo el territorio nacional. Ahora bien, cuando miramos la tendencia de 8 a 14 días, miren cómo cambia el esquema. Más allá de que, no hay que tomarlo al pie de la letra, tengan en cuenta que esto es una tendencia, pero nos marca bien los sectores que pueden llegar a tener mayor predisposición para generar precipitaciones, como por ejemplo, sur del área pampeana, franja oeste del país, centro oeste del país, y menor predisposición para la parte este. Después de lo que ha sido el temporal, esto viene muy bien para traer un poquito de paz a esa zona en particular, y más teniendo en cuenta que ya desde mañana, como último episodio, y desde el jueves en adelante, ya no va a haber más lluvia sobre esta región. Bueno, esto se puede extender durante varios días consecutivos, lo cual va a ayudar a orear bastante. En la parte sur, solamente Santa Cruz en porción sur y Tierra del Fuego con algunas precipitaciones. El resto de la Patagonia sin lluvias. Miren ahí, más allá de los acumulados que se están viendo, que eso va a ir cambiando, lo aclaro porque mañana o pasado, cuando volvamos a mostrar el mapa de 8 a 14 días, no va a ser exactamente igual, pero sí la idea. ¿Y cuál es la idea? La idea es que en el sur del área pampeana haya mayor predisposición a generar lluvias y también se mantengan en el centro oeste. Fíjense que en la zona de la Mesopotamia, noreste de Buenos Aires, Uruguay, sur de Brasil, se observa el mapa en blanco, lo cual está indicando que para esa zona en particular, la chance de lluvias en esta tendencia de 8 a 14 días va a ser bastante baja y desde el centro hacia el oeste va a aumentar bastante la probabilidad. Y ni hablar en la parte sur, que después veremos si va a tener acumulados significativos o si va a ir perdiendo fuerza, pero por lo menos nos da un esquema de cómo pueden llegar a ser las lluvias en esta tendencia de 8 a 14 días en cada punto del país. Con este programa me despido. Recuerden que a las 21 vamos a estar en el noticiero central de Canal Rural ampliando toda esta información. También les dejamos el correo electrónico clima.elrural.com. Hasta la próxima.